Hola que tal, yo soy Alec Rivera, quiero mandarle un saludo a mis amigos de la revista Triunfadores que siempre tengan por qué y por qué enseñar, los quiero mucho 521 que significa 5 letras, 2 palabras y significado, te amo Muchas gracias, soy Alec Rivera, un saludo para la revista Triunfadores, ánimo